¿Cómo están amigos? Buenos días en Ecuador me imagino que son 6 horas menos estamos acá en Europa todavía me acaba llegando una información muy relevante para el pueblo ecuatoriano el gobierno Lenín Moreno mantiene el secuestro de Jorge Glass es impresionante lo que están haciendo hoy día había una audiencia a las 8.30 de la mañana para definir el cambio de cárcel desde Latacunga a la cárcel 4 a favor de Jorge Glass por sus graves problemas de seguridad por sus problemas de salud porque el carcelamiento ilegal y todo y la audiencia no se realizó porque no llegó el Ministerio de Justicia ecuatoriano como el Ministerio de Justicia no llegó a la audiencia no se pudo realizar la audiencia de cambio de cárcel de Jorge Glass y revisión de las medidas cautelares esto es realmente increíble, el juez multó al Ministerio de Justicia con cuatro salarios básicos pero no hay fecha para la nueva para la nueva audiencia para revisar la situación de Jorge Glass Jorge Glass ha sido amenazado de muerte incluso hace menos de un mes mataron a dos reos que están en Latacunga y es impresionante como el gobierno de Lenín Moreno mantiene secuestrado prácticamente a Jorge Glass que no es un tema de costar o no costar simplemente no quisieron llegar a la audiencia para suspender la posibilidad de que Jorge Glass fuera liberado o cambiado de cárcel a la cárcel 4 donde hay mayor seguridad y mayor protección para su salud el gobierno de Lenín Moreno lo mantiene secuestrado y lo que busca es vulnerar sus derechos esto es impresionante no puede ser que el Ministerio de Justicia no llegue a la audiencia y que se haya tenido que suspender la audiencia de revisión de las medidas cautelares y el cambio a la cárcel 4 desde Latacunga que es una cárcel común donde ya han matado a dos presos dos presos fueron asesinados entraron una pistola la semana pasada y mataron a uno a vista y paciencia a todo el mundo en esa cárcel está Jorge Glass porque no llegó al Ministerio de Justicia esto demuestra que los derechos de Jorge Glass están siendo gravemente vulnerados que el gobierno de Lenín Moreno es un gobierno corrupto traidor y que además está violando los derechos humanos de Jorge Glass por favor les pido dar a conocer esta noticia viralizarla compartir este video seguimos en la lucha para defender al vicepresidente Jorge Glass para pedir su libertad inmediata es impresionante no lo puedo creer que el Ministerio de Justicia haya utilizado un artífice un artilugio un engaño tan banal para no llegar a una audiencia para que no se realice la audiencia donde podrían haber cambiado la situación de Jorge Glass enviando a la cárcel 4 o dejándole libertad o cambiando las medidas cautelares sustituyendo la prisión preventiva que ya está caducada que caducó al año de presidio es realmente impresionable es impresionante lo que está pasando en el Ecuador la vulneración de derechos es evidente y la comunidad internacional debe reaccionar les pido por favor a todos los ecuatorianos en el mundo a que me ayuden a viralizar este video y a dar a conocer esta grave situación que claramente no va a ser noticia en el Ecuador no ha sido noticia el robo el soborno la corrupción de 18 millones de dólares de Lenín Moreno porque la prensa es parte del aparato de la corrupción de la oligarquía y de los grandes poderosos para mantener preso a Jorge Glass y mantener esta dictadura cuántica que tanto daño le está haciendo al Ecuador y de los grandes poderosos